...y dar las gracias a todos aquellos a los que hemos contaminado de alguna forma con la idea de la regata... ...y que han hecho posible que hoy estemos aquí. Son básicamente seis meses y para nosotros el hecho de que se haya pensado en San Antonio, en nuestro club... ...para iniciar esta regata representa tener más gente con nosotros y poder acogerles aquí, disfrutar de la magnífica bahía que tenemos en San Antonio y también del club. Estamos trabajando con muchísima ilusión para que la estancia de todos los regatistas que vayan llegando a nuestro municipio sea grata... ...y realmente sea lo más agradable posible y les permita tener una experiencia bonita y conocer, por supuesto, mucho mejor nuestro municipio. Entiendo que, y más por el tipo de recorrido que supone, pues va a tener, pensamos que una gran promoción y que en siguientes ediciones va a tener una gran participación. Y trataremos de que las tripulaciones se sientan como en casa, que disfruten de unos días de descanso... ...en los que les ofreceremos, pues, distintas actividades deportivas, culturales, gastronómicas... ...eh, pues desde golf hasta edificación, kayak... bueno... ¡Bien! 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 ¡Bien!